Me han aplaudido demasiado, muchas gracias, les agradezco infinitamente. Y ahora les vamos a ofrecer un número con mis dos queridos amigos de tantos años como son Gloria y Eduardo. Yo voy a cantar un tango y ellos lo van a bailar, al compás del corazón. Late un corazón, déjalo latir, miente mi soñar, déjame mentir. Late un corazón, porque de verte nuevamente, miente mi soñar, porque regresas lentamente. Late un corazón, me parece verte y regresar con el adiós. Y al volver grita el alto horror, engañeré el tono, la nostalgia. Pero al fin, bajarás la voz, y atarás tu ansiedad de distancia. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz. Y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. Ya verás que dulce, son las horas del regreso, ya verás que dulce, los reproches y los besos. Ya verás amor, que feliz las horas al compás del corazón. Y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. Y un compás, y un compás, y un compás de amor, unirá para siempre el adiós. Oh, 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 oh.